¿Qué es el panorama político colombiano? El panorama político colombiano, más cercano al gobierno, ha dado unas declaraciones muy fuertes. El tema de la migración venezolana y de cómo es utilizada por Miraflores está entrando en la campaña electoral norteamericana. Entonces hay unos factores exógenos que evidentemente van a gravitar internamente sobre el devenir de Venezuela. ¿Cómo lo ve José Toro Javier? Bueno, ciertamente es que tenemos que recordar que este año hay elecciones en Venezuela, el 31 de julio, pero eso va a tener un impacto, no me cabe la menor duda de que es importante, en la etapa final de la campaña de los Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, porque aunque en este momento no hay escasez de petróleo en el mundo, sí hay el temor de que pueda producirse. Recordemos que hay una invasión de Rusia a Ucrania, no puede entrar el petróleo ruso a Europa, ese petróleo se está yendo a China, se está yendo a la India. El hemisferio oriental pareciera estar bien abastecido del petróleo, pero no así el hemisferio occidental. Las mayores reservas de petróleo que hay en el hemisferio occidental son las de Venezuela. Y son unas reservas, en buena medida están allí en el subsuelo, seguirán estando allí, pero hay un tiempo relativamente corto para utilizarlas, porque el petróleo sin duda alguna terminará por siendo desplazado, terminará siendo desplazado por otros agentes menos contaminantes. Pero en estos momentos ángidos, donde hay incertidumbre de que pueda extenderse un conflicto del Medio Oriente, de que está planteado el problema de Rusia, de que pueden presentar otro problema, el petróleo de Venezuela es una reserva indispensable para la paz y para el hemisferio occidental. Pero en Venezuela tenemos unas autoridades que de alguna manera han querido trasplantar a Venezuela a otro lugar de la geografía mundial, a un lugar en el cual nosotros no tenemos arte ni parte, donde hay una idiosincrasia diferente, una religión diferente, algo de lo cual nosotros no participamos. Me refiero, por supuesto, pareciera que ellos nos quieren ubicar entre China, Irán, etc. Y no, nosotros somos un país de una idiosincrasia judio-cristiana claramente ubicado por nuestra historia, nuestra geografía, nuestra religión, nuestra cultura dentro del hemisferio occidental. Aquí tenemos un gran papel que jugar. Allá nada más podemos ser monigotes de otras ideologías. Por eso, y además la gran mayoría de la población venezolana, lo que quiere es estar en el hemisferio occidental, no en Asia, no en el hemisferio oriental. Tenemos un papel muy importante que jugar, a menos que intentemos deshacernos de nuestra historia y de nuestra cultura. Así es. Y, por ejemplo, tenemos lo que ha ocurrido recientemente en otros países de América Latina. ¿Cómo se han ido cerrando Cuba y Nicaragua? Es decir, ya ni celebrar misa dejan en Nicaragua. Así es. Pero, ¿cuál es esa idea que nos quieren vender de Cuba? Pero, si en Cuba la gente está pasando hambre. En Cuba le están pidiendo auxilio a las Naciones Unidas porque no hayan cómo alimentar a su población. Y su economía está en el piso. Ahora, ni siquiera pueden ya contar con demasiado petróleo Venezuela porque ya Venezuela no está en condiciones de dárselo. Entonces, ¿cómo nos van a vender eso como ejemplo? Nosotros el ejemplo que queremos es el de los países exitosos, no el de los países que han fracasado. ¿Cuál es... De la gestión de Maduro, ¿qué puedes tú destacar como positivo? Bueno, mira, no lo sé. Perdóname, porque a estas alturas me cuesta trabajo. ¿Qué es lo que hemos vivido? Una caída entre el 75 y 80% del PIB, muchos años de la inflación más alta del mundo. Un empobrecimiento muy dramático que queda reflejado en la encuesta en COVID, que realizan algunas de las universidades más importantes del país. Un deterioro monumental de la moneda, a la cual ya le han quitado 14 ceros. Es decir... ¿14 ceros? ¿14 ceros? O sea, 14 ceros son 10 y 4, 14. 14 ceros le han quitado la moneda y al mismo tiempo han logrado, han sido exitosos en los últimos meses en paralizar la inflación, pero a costa de imponerle, apretarle el cinturón tremendamente a una población. Pero además estamos hablando de que yo no recuerdo otro país del mundo del cual se le haya ido uno de cada cuatro ciudadanos que han tenido que emigrar porque sienten que aquí no tienen futuro. ¿Cómo podemos ser un país que está montado sobre una de las mayores reservas petroleras del mundo, que tiene agua, que tiene tierras ideales, que tiene todas las condiciones que las tenemos, y que casi 7 millones y medio, 8 millones de habitantes hayan tenido que irse de su país porque aquí no encuentran futuro? Yo no sé muy bien qué cosas se pueden salvar de una situación como ese tipo para defenderlas, para sostenerlas. Y esos pequeños sectores que han surgido, fundamentalmente en Caracas y en las capitales de Estado, que tú consigues todos los alimentos que quieres, que tienes restaurantes muy exclusivos, etcétera, eso no es representativo de la gran mayoría, ¿no? No, estamos hablando de un porcentaje muy pequeño de la población, de una suerte como de nueva oligarquía que ellos han querido crear, entendiendo por la oligarquía que ellos que controlan simultáneamente el poder económico y el poder político. Pero si ese poder económico no permea hacia el resto de la población, si el resto de la población se encuentra en las condiciones en que está sufriendo, pues mira, eso no es representativo de lo que es una economía. Lo cierto es que la economía venezolana sigue atravesando por una de las peores crisis de su historia. Y no se ve, no luce a plazos relativamente cercanos que vaya a cambiar. Bueno, mira, solo puede cambiar si somos capaces de devolver la confianza. Las economías funcionan a expectativas. Muchos pensaron que las expectativas económicas estaban mejorando, y por eso pensaron que en los últimos meses, el año pasado y este año, había una mejoría. Pero ¿qué es lo que estamos viendo ahora? Que esas expectativas tienden a deteriorarse nuevamente. Y entonces no hay realidades con las cuales sostener unas expectativas favorables. Ahora, en un país prácticamente donde las construcciones se están cayendo, donde se ha acabado con negocios tradicionales, con empresas tradicionales, con una ineficiencia enorme en la industria petrolera y en la industria siderúrgica, ¿las posibilidades con un nuevo gobierno de salir adelante son a largo plazo, a corto o a mediano plazo? Todo eso depende de las inversiones. Las inversiones tienen un efecto multiplicador masivo. Si tú vas al sector petrolero, que es el que a primera mano más podría reactivarse, las reservas de petróleo están allí. Hay una enorme infraestructura petrolera destruida, pero reparable. No es que simplemente se perdió. La industria petrolera venezolana, sobre todo en un momento de incertidumbre en los mercados mundiales, si vienen inversiones, pues el país tendría que recuperarse. ¿Tú te imaginas lo que ocurriría en el sector metalmecánico, en la industria de la construcción, si el día de mañana se reactivasen las seis refinerías que están en Venezuela, que están en un estado deplorable? ¿Tú te imaginas lo que podría pasar en el sector petroquímico, si se reactiva la petroquímica? Lo que podría ocurrir en términos generales, si empiezan las inversiones... Y en la construcción, si tienen las carreteras en el suelo, los edificios en el suelo, sería, y además con una gran cantidad de manos de obra. Empezar a reparar la infraestructura de Venezuela, determinaría un efecto multiplicador inmenso que arrastraría consigo muchísimo empleo, muchísima actividad. Lo único es que tenemos que hacer entenderlo, el papel que desempeñan dos palabras. La confianza, porque si no hay confianza no hay inversión. Y las expectativas. Si somos capaces de generar confianza y atraer inversiones, las expectativas cambian de manera sustancial y el país tendría una posibilidad de recuperarse en un tiempo relativamente rápido. Si no, seguiremos languideciendo en el tiempo con estos días. Ah, no, no, es peor. Mira, cuando hay confianza hay inversión, cuando hay inversión hay empleo, cuando hay empleo crece el consumo, porque alguien más tiene que empezar a invertir para generar los bienes adicionales que se producen en la sociedad, y por esa vía las sociedades toman el camino de un círculo virtuoso de crecimiento. Pero si no hay confianza no hay inversión, si no hay inversión cae el empleo, si cae el empleo cae el consumo, y entonces nos vamos por el desaguadero de un círculo vicioso de empobrecimiento. Tenemos pocas sociedades, han tenido esos dos caminos a su disposición. Depende de nosotros cuál de los dos caminos queremos tomar. Gracias, José Toro Jardi. A la orden siempre. Ojalá tomemos el camino correcto, que no es continuar con lo que tenemos. Breve pausa y seguimos con ustedes. Breve pausa y seguimos con ustedes.